Para los que creían que Maratón no estaba bien de sus finanzas, pues han dado un bombazo de última hora en la Liga Nacional tras fichar a un arquero seleccionado de Panamá, que estuvo cedido pero el tremendo desempeño encantó a la directiva de los verdes, por lo que pagaron una gran suma millonaria por él. Maratón finalmente encontró ese guardameta que tanto buscaba, que le da seguridad y que es figura en cada duelo que disputa. Se trata del panameño César Samudio, quien llevó a la Liga Nacional en forma de cedido por el Club Atlético Independiente de Panamá, por lo que Maratón no quiso perder la oportunidad y terminó comprando la ficha del portero panameño, quien seguirá vistiendo la camiseta del equipo Esmeralda por los próximos tres años tras ejecutarse esta operación. El guardameta canalero firmó con la institución Catracha hasta diciembre del 2026, es decir, por los próximos seis torneos de primera división, por lo que su futuro está más que claro. César Samudio llegó a un buen término con la dirigencia del Monstruo Verde para quedarse por todo ese tiempo. Por ahora, pasa sus vacaciones en su natal país. Recordemos que el equipo Catracho tenía vigente el préstamo del guardameta por parte del CAI. Hasta diciembre del 2026, pero Samudio convenció de tal forma a los verdes que finiquitó el mismo abriendo la chequera y pagando una gran cantidad de dinero para poder hacerse dueño de la ficha del jugador. La dirigencia que preside Horizon Amaya desembolsó más de 2 millones de lempiras por el pase del guardameta de 29 años, que debutó como profesional en 2014, defendiendo el marco del Chepo FC para después hacer carrera con el Deportivo Veragüense, Deportivo del Este, Plaza Amador y Club Atlético Independiente. César Samudio disputó 20 partidos en el clausura 2023 con Maratón. En las vueltas regulares recibió 16 goles y en la fase de repechaje y semifinales apenas 3, siendo fundamental para el equipo de Salomón Nazar. ¿Pero qué opinan de este fichaje de Maratón? ¿Vale la pena Samudio? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.